¡El pulso llega! ¡El Mono de Capanga! A ver... ¡Oh, oh, nada que ver! ¡Oh, no! Mirá cómo te cambia la... ¡El Mono de Capanga! ¡Ay, qué pasa, El Mono! ¡Mirá al Mono! ¡Arriba! ¡El Mono de Capanga! ¡El Mono! ¡Hace todo mí no podía creer lo que pasaba por dentro de mí! ¡El Mono de Capanga! ¡Yo no sabía cómo era estar así! ¡Ese es el Mono! ¡Ay, Mono! ¡Eso, Mono! ¡Eso! ¡Es el Mono de Capanga! ¡Que baila el Mono de Capanga! ¡Bara Juan Zulbarán de Lanús! ¡Viene ahí! ¡Y sí, Mono! ¡Estamos felices! ¡Vos sos toda alegría, Mono! ¡Toda alegría! ¡Siempre, toda la vida fuiste así, ¿no, Mono? ¡Re contento, re jodazo! ¡Yo estoy re contento! ¡Está contento! ¡Así vino un amigo, viste! ¡Me dice! ¡Vale, Mono, tengo un poquito de frío! ¿No me haces un tecito? ¡Sí! ¡Y ya le digo, claro! ¿Cómo no te haces un tecito? ¡Escuchá! ¡Querés tomar tecito, tomate! Dice, Mono, el tecito está frío, dejado. ¡Toda tiene saquito! ¡No, pero Mono, no! ¡No, Mono, no! ¡Vale, Mono! ¡Vale, Coné! ¡El Mono! ¡Vas a ver! ¡Puede tranquilo! ¡Vas a ver que a veces, Guido! ¿Qué? A veces cuando voy manejando, por la autopista, ¿viste? ¡Sí! A veces voy manejando, siento nervios. ¿Tervios? Siento nervios, pero por lo general, ¡paz! ¡Uy, Dios mío! ¡El Mono de Capanga, espectacular! ¡Qué bien el Mono! ¡Qué bien el Mono! ¡Fuerte el aplauso por el Mono de Capanga! ¡Señoras, señores! ¡Llega!